La semana pasada se tuvo ya la autorización del Consejo de Desarrollo Social y bueno, pues son 204 obras que se tienen proyectadas para este 2023 y bueno, pues esto es al gran trabajo y al gran equipo que preside nuestro presidente Arnulfur Viola donde a cada uno de los pesos le estamos dando seguimiento para que sea bien aplicado, para que sean obras de calidad y que no sea como en otras administraciones, obras infladas donde una obra cuesta 500 mil pesos y la meten en un millón de pesos hoy estamos vigilando todos y cada uno de los pesos y los centavos ¿Y vigilando no solo el mejor en los administrativos sino que realmente estén ejecutados en cada lugar? Por supuesto, una cosa es el trabajo burocrático que estamos haciendo pero yo soy de las personas, como tengo la Comisión de Obras Públicas verifico personalmente junto con los demás ingenieros para que las obras sean como lo especifica el POA Es que aquí no estamos haciendo obras, por eso tenemos comités, tenemos más de 200 comités vecinales que son ellos los que se encargan de recabar con sus vecinos cuáles son las prioridades posteriormente pasan esas necesidades al Consejo de Desarrollo y ahí se analizan qué tan necesarias sean y a cuántas familias van a beneficiar Aquí no estamos haciendo obras porque se nos ocurra que porque aquí vive la regidora que porque acá vive el compadre, sino que obras que realmente le sirvan a la ciudadanía Eso es lo que estamos hoy vigilando Aquí no estamos viendo compadrazgos ni estamos metiendo drenaje ni pavimentaciones porque viven tal o cual pariente